Sospechoso asesinato intenta arrebatar el arma de un oficial durante interrogatorio. Material de archivo publicado por el Departamento de Policía de Cincinnati muestra el momento en que el sospechoso asesinato trató de agarrar el arma de un oficial mientras era esposado en una sala de interrogatorios. En el clip, Thomas Robinson intenta tomar el arma del policía mientras le intercambia a sus esposas. El agente es capaz de tomar su arma mientras que otros agentes se precipitan a la habitación y usar armas tristes para filterar a Robinson. Medios locales informan que Robinson fue detenido con una fianza de un millón y medio de dólares después de haber sido acusado de matar a un adolescente. De acuerdo con la policía de Cincinnati, Robinson tenía un arma y heroína cuando fue detenido.